Así piensa, Frederick Martínez El Pachá. Yo pienso que en Manuel Herrera, el alfa, luego de ese éxito vasallante en la arena más famosa del mundo, Mises School Garden, pasearse por Atlanta, por Houston, México, Centro Suramérica, le toca el turno al alfa a la República Dominicana. El alfa, en Manuel Herrera, anuncia que hará el Estadio Olímpico en la República Dominicana. Y eso amerita de un fuerte aplauso. Asimismo, como lo hiciera Pochi Familia, el cocotú mayor ante 60 mil personas en el Estadio Olímpico y ante el cocotazo 92 allá en la arena, entiéndase, el Monumento de Santiago, se repite la historia. El alfa, el artista más influyente en la industria, llega a la República Dominicana al Estadio Olímpico. Joven, valioso, cristaliza su sueño y lo hace realidad y está demostrando que cuando se quiere se puede. Después del Mises School Garden, después del Miami Arena, después de México, justo andando el mundo, que la mamá, que la mamá, que la mamá, que la mamá, de la mamá, de la mamá, viene al Estadio Olímpico. Es un orgullo nuestro. Propongo ante el Presidente de la República, Emilio Ángeles, que el alfa reciba en el Palacio Nacional la condecoración de Duarte Sánchez y Mella. Así piensa Frédéric Martínez El Pacha